Hola, hola mis teco amigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista, pero a precio de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo integrar los televisores en la decoración. ¿Cómo le va, don Rodrigo? Muy bien, ¿y usted, Don Aldo? Aquí, en turno ético. Sí, pues usted está en la oficina ahora. Sí, pues yo estoy en la oficina, estamos haciendo turnos éticos con dos chiquillos acá, manteniendo la distancia. Es que alguien tiene que estar en la oficina también. Claro, bueno, nosotros estamos volviendo ahí a la normalidad de a poco. De a poco. Y ya estamos retomando los montajes, así que teniendo los cuidados necesarios, queremos seguir adelante en el trabajo. Porque igual hay mucha gente que, claro, de repente uno quisiera quedarse en la casa y entendemos que también el tema de la pandemia es súper delicado. Pero también hay muchas personas que están como esperando que nosotros terminemos de decorarles su casa. De hecho, por ejemplo, nos tocó el día jueves pasado que hicimos un montaje que nosotros teníamos todo listo hace un mes en bodega. Teníamos todas las cosas esperando ahí, pero no habíamos podido hacer el montaje. Entonces, los clientes igual estaban viviendo como con casi nada en el departamento. Así que también ellos como que contaban los días para que nosotros pudiéramos instalar. Así que era necesario poder hacerlo. Sí, pues sí, de hecho, muchos de los clientes del industrial que a todo esto les fue súper bien, estaban hace como un mes esperándonos. Y fue cuando le dijimos, vamos a hacer la intervención. Fue como, ay, sí, gracias, no tenemos absolutamente nada. Así que, y ahí nos vienen vestidos de Minion. Pero, ¿sabes qué? Es la única forma de poder hacerlo. Igual no tenemos que acostumbrarnos más. Claro. Oye, y bueno, queríamos saber un poco en qué estás, Rodrigo. Yo, ¿en qué estoy? Bueno, estoy avanzando en mi escritorio. De hecho, me llegaron ya algunas cosas y estoy súper contento porque quiero mostrarles también cómo va a quedar el diseño definitivo. Y igual ha sido heavy porque quiero pintar. Y me empezó a dar el bichito de la pintura. De hecho, ayer hablamos en el podcast, en el Amiga No, de los departamentos rendados, de las pinturas y todo eso. Y dije, yo hace rato y ayer vengo con el bichito de pintar. Y quiero pintar mi escritorio. Qué bueno. No estoy avanzando en un color verde, pero como que tengo mucho verde en la vida. Así como que siempre pongo verde o azul. Sí, ya he usado mucho esos colores. Es momento de probar una cosa. Sí, mira, tengo algo más loco. No sé qué opináis. Rosado. ¡Me encanta! Y no es porque lo estemos grabando por segunda vez y yo ya sabía tu respuesta. No. No es porque hayamos tenido problemas técnicos. No. No, no. ¡Ay, qué pesado! La conexión que tenemos mental. Oye, pero me encanta el video de que pintes rosado. De hecho, me acordé que en la oficina antigua habíamos pintado rosado y compramos dos galones y ocupamos solo uno. Así que hay un galón de pintura rosada que debe estar completito guardado en algún lugar de la bodega. Le voy a echar un vistazo ahora que estoy acá porque en una de esas puedo empezar a avanzar. Y me llegan algunas cosas también en la próxima semana. Así que igual es lento este tema de que te lleguen las cosas porque tú lo comprás. Pero, por ejemplo, tengo productos que van a llegar a la primera semana de mayo. Ya. Y eso me ha costado como avanzar, ir avanzando. Porque, claro, todo el mundo, como nadie puede ir a los malls, están comprando por internet. Y me gusta ese otro caso, que es el tema de la compra por internet. Pero los despachos son los deseados. Está colapsado. Yo compré, mira, compré un producto hace ya varias semanas por Mercado Libre que me debiera haber llegado el martes de la semana pasada. Y todavía, y todavía no lo veo. Así que paciencia nomás porque están tan lentos los despachos. Hay cosas más, mira, ¿y sabes qué? Te doy un rato al tiro para que tengas ojo. Lo que está más lento es Chile Express. ¿Ya? Así como que no, yo no volvería a comprar Mercado Libre ahora. Porque, porque me da lata porque sé que compré una cuestión y como que te llega una semana después. Entonces, imagínate si hubiera comprado algo como más necesario. Porque yo compro una tontera, pero si hubiera comprado como alguna cosa de primera necesidad. No sé, como cosas del supermercado. Pero, por ejemplo, ¿sabes dónde me llegó súper rápido? París. De hecho, París me ha llegado un día antes de lo que dice que iban a llegar. ¿Sabes qué? París a mí también me ha sorprendido. Ya me ha llegado, yo compré un par de cosillas y me ha llegado más rápido. Pero, por ejemplo, este lo compré en Falabella. Y se me ha llegado en dos semanas. De hecho, había un producto que iba a llegar este viernes y todavía no llega. Así que hoy día tengo que llamar para cachar qué onda, qué pasó. Ah, tenía que llegar el viernes pasado. Sí, uno de ellos iba a llegar este viernes y el otro iba a llegar la segunda semana de mayo. Pero no me ha llegado todavía. Entonces, tengo que llamar, buscar. Bueno, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Sí, pero bueno, y eso, y tengo ganas de pintar mi living de nuevo. No sé, me da miedo. Es que me gusta hacer verde. Pero siento que yo llevo como un año y algo ya con ese color. Es mucho, Martín. Es mucho para mí, pues ya es mucho ya. No es que el decorador que aguante. Demasiado tiempo, un año con la misma pintura. No, demasiado. No sé qué opinas tú. Me parece bien. Sí, pero tenés que pintar algo que se vea distinto. No como un color muy parecido al que tenés ahora, sino va a ser como Fome. Ah, sí, voy a pintarlo amarillo. Qué jugado igual. Amarillo intenso. Amarillo intenso, amarillo chicle. Muy amigano. Voy a hacer mi departamento amigano para que todo el mundo diga, esto no se debe hacer. Va a ser una oda a la amigano. Una oda a la amigano. Sí, aparte que como es papel mural no puedo hacer estas como líneas ni nada de por el estilo, porque podría pintar un muro, la mitad del muro para abajo, que también se vería súper entretenido. Pero como tiene textura el papel, siento que se va a salir un poco. No sé, voy a probar. Sí, pues con papel texturado tiende a sangrar la pintura, entonces te va a correr. Sangrar. Mejor pintar tono más. Sí, sí, tiende a meter entre medio de los canales, de los ribetes. Entonces, claro, si yo quiero pintar para abajo, no va a sangrar para abajo. Eso quiere decir que va a empezar a chorrear para abajo. Pero para arriba igual nos queda la línea recta, recta. Sí, sí, eso es muy cierto. De hecho, ¿sabes qué? Hay una técnica para poder hacerlo cuando uno pinta como líneas y no quieres que se pase. Es como, por ejemplo, pones el masking tape y primero pintas del color blanco o del otro color que ya quieres mantener. Y después pinta el color definitivo. Entonces, como va a estar el color de base ahí, entonces lo que va a sangrar, va a sangrar de ese color original. Entonces no se te mancha. Pero como es tuyo, es papel mural, no sé. No sé cómo podría hacerlo. Yo creo que es mejor que pintes todo nomás. Pinta la habitación completa. Voy a pintarla así como amarilla completa. Insisto con el amarillo. Basta, así no va a suceder. Basta con el amarillo, Rodrigo. Sí. Los de conmigo van a decir, oye, pero si siempre dicen a mí ganó esos colores. Ya, sí. Pero Rodrigo es contrera. Sí, no, y aparte que a mí me gusta ser audaz. Audaz. Ridículo ser, ridículo te gusta ser a ti. No voy a pintar, voy a pintar a rojo. Rojo, pasión. Uy, súper jugado. Típico. 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 Alguien dice así como, tengo un color café. Quiero hacer, voy a ser súper audaz. Voy a pintarlo rojo. Y ahí cagaste. Y ahí te pinte por el otro lado. Sí, lo veo. Lo veo venir. Y lo peor es que tú me ves esa cosa. Tú decís, Rodrigo lo puede hacer, qué terrible. Sí. Sí, yo creo que tú eres capaz de todo. A mí nada me sorprende de Rodrigo. Oye, ¿y tú qué estás haciendo? Bueno, yo también estoy pintando. Bueno, espérate. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar porque queda poco tiempo va a seguir pintando. Lo que pasa es que cuando ya empieza a ser mucho frío y las pinturas no se secan. Entonces uno necesita tener calorcito y como que estos son los últimos días que se puede pintar. Así que yo creo que todo el mundo aprovecha que está en la casa. Es como ya, hagamos cosas. Pintar me gusta porque es más productivo que estas de chasquillas. Además, en todo caso. Además que la pintura es lo más fácil de poder cambiar el espacio. Y siento que, y he visto hartos comentarios cuando nos llegan como comentarios en Instagram que dicen que, claro, como están en cuarentena, de repente estás como medio aburrido y que hacen pintar. Aparte que es fácil, uno lo puede hacer en familia, tú lo has hecho en familia. Entonces es como la forma más sencilla y más fácil de poder hacer algo en familia y además hacer un cambio rotundo porque pintar es un cambio rotundo. Sí, mira, lo que yo voy a pintar ahora es un proyecto que tengo hace mucho tiempo y es que quiero pintar mi escalera. Mi escalera tiene un barniz como muy anaranjado que me carga pero como que igual me da un poco de flojera hacerlo. Por eso que como que lo he ido peloteando mucho tiempo. Pero ahora ya tengo todos los materiales y la voy a pintar de un color como gris pero cálido. ¡Ay, qué lindo! No tan frío porque mi casa igual como tiene orientación sur el lado del living entonces no como que se vería demasiado frío. Entonces estoy tratando de irme para los cálidos. Y escogí un gris clarito y voy a pintar con pintura epóxica al agua. Sí, de hecho venden pinturas epóxicas para el exterior también al agua porque antiguamente era base de óleo y ahora tienen base a acuosa que es mucho mejor porque además que tú podés volver a pintar encima y pega bien la pintura. Claro, y la pintura epóxica resiste el tránsito. Uno puede subir y bajar, podéis pintar pisos. De hecho la Emily G. Nelson pintó, me acuerdo, una vez su terraza. Un piso de cemento lo pintó con pintura epóxica y aguanta perfectamente estar así a la intemperie. Y la gracia está en que este, como en base al agua, no es tan tóxico porque si yo hiciera uno con base al óleo... Al aceite, claro. De partida, según uno lo tenías en secarse, entonces uno podría subir al segundo piso. Tendríamos que estar acampando o quedando a dormir afuera, así que... Y ahora está medio imposible. Sí, pues está medio imposible. Así que tenemos que... Buscamos esta opción que es lo más práctico en realidad para estar en la casa y se demora cuatro horas en secar. Así que es relativamente rápido. En un día podríamos dejar listo ya la escalera. Sí, de hecho ahora hay algunos como esmaltes. No es esmalte al agua, pero hay unos de como... No óleos, pero así como... Desde que antiguamente eran base a óleos, que no sé, como estas cuestiones para poder pintar los muros. O sea, perdón, las puertas que muchas veces ponían barniz. Bueno, ahora hay muchos productos que son base acuosa y creo que funcionan mucho mejor. Sí. La verdad es que hoy en día es la tendencia de utilizar productos que sean menos tóxicos porque de partida la cantidad de contaminante que deja, que se produce. Primero para hacer esa pintura y después ya cuando uno desecha la basura que te queda de ahí es terrible. Exacto. Sí, entonces... De hecho, por ejemplo, yo también voy a probar con un esmalte sintético al agua. Ese, el esmalte sintético que por lo general era a óleos. Gracias por acordarme. Por lo generalmente era base a aceites y ahora son base al agua. Sí, así que voy a pintar mi reja también con ese color. Ay, Bernardo está haciendo la... Full pintura. Full pintura. Pintura de brocha gorda. Sí, me lo estoy dando de pintor de brocha gorda. Oye, pero bueno, es una buena terapia. Oye, ¿te parece si vamos ahora a hablar del tema a la semana? Por supuesto. Y en este caso vamos a hablar sobre los televisores y cómo uno puede incorporarlo en la decoración. Porque el problema del televisor es que, claro, es un mal necesario. Todos queremos ver tele, sobre todo en este tiempo, como que la tele se ha convertido en un panorama casi que único. Pero no necesariamente significa tener una caja negra al medio de la habitación, porque eso tiende a verse como poco atractivo, ¿ya? Entonces queremos como contarles maneras de poder incorporar el televisor en su espacio, los distintos ambientes de la casa, y que se vea de manera armónica, ¿ya? Entonces aquí primero, lo primero es saber en qué habitación se puede poner un televisor, Rodrigo. En todas las habitaciones que uno quiera. Y la verdad es que el televisor, muchas veces las personas piensan que es solamente para un espacio, que es solamente para el living, es solamente para el dormitorio, solamente para una sala de TV. Yo creo que el televisor hay que un poquitito desdemonizarlo. Porque siento que la gente de verdad tiene miedo a utilizar el televisor en el espacio porque efectivamente es una caja negra. Entonces se tiende a pensar, pucha, es que yo no quiero tener televisor en cualquier parte porque se va a ver feo, se va a ver mal. Yo creo que depende mucho también de cómo uno usa los espacios. Yo recuerdo muchos decoradores que dicen, no, en la sala de estar no debe haber televisores. Pero si tu sala de estar, o tu living, por así decirlo, tu living no tiene un televisor y nadie, o sea, y tu vida, tu forma de vivir es alrededor de un televisor, es bueno tener un televisor en el living, porque de esa forma también te invita a poder tener más contacto con ese tipo de, con las demás personas. Entonces, siento que esto es una decisión súper propia. Nadie te puede decir, sabes que aquí sí, aquí no. Es una opinión súper personal, ojo. Aquí sí, aquí no. Por ejemplo, yo en mi dormitorio tengo televisor, pero no lo veo. Entonces, para mí, como que televisor en el dormitorio no es tan necesario. No así, por ejemplo, en mi casa, en el living, porque en el living yo me siento a ver televisor, va alguien, estoy con mi pololo de repente, ahí vemos televisor, o sea, vemos tele ahí. Entonces, para mí es necesario tenerlo ahí, porque no tengo otro espacio, pero no tanto en el dormitorio. Pero hay personas que sí les gusta estar en el dormitorio con el televisor puesto y les va bien, porque se quedan hasta más tarde viendo televisor, o sea, viendo tele y todo eso. Ahora, ¿cómo lo escondemos? Yo creo que ahí es como, más adelante lo vamos a comentar, pero cómo poder tratar de incluirlo dentro de la decoración y que no se vea efectivamente como una caja negra. Sí, de hecho, yo creo que hay como un mito y que mucha gente encuentra que es ordinario tener televisor en el living. Y la verdad es que nosotros queremos decirle que no, que en realidad uno puede tenerlo donde quiera, como que no da lo mismo la apariencia. Y de hecho, si uno ve como tendencia en Pinterest, la gente tiene televisor en el living en el mundo. Esta es una cosa que encuentro que es súper ciútica, de que eres como, no, es la salita de estar. Primero tenés que tener una casa grandota, tener salita de estar, que el sueño, el sueño, otra vez con la ICI de caserita hablábamos, como que el sueño de tener la cocina con isla y la sala de estar. ¿Ya? Son dos cosas que no todo el mundo tiene. Entonces, también hay que buscar cómo quedamos acomodados al estilo de vida de cada uno. Si uno viste a ver tele, yo he visto el living precioso, que no se sienta nadie. Y es porque en realidad no tiene ninguna utilidad, porque la gente prefiere a lo mejor tener un espacio como más tranquilo, donde puedas estar ahí, echarte a ver tele, y quieren tener como este living perfecto para las visitas que ya hoy en día no vienen, porque hoy en día nadie puede salir. Entonces, que hay que atrever si ponerlo o no lo quiere ocupar, y como dar, y realmente usar los espacios. ¿Ya? Porque yo sé que me he dado cuenta que cuando la gente tiene living y sala de estar, normalmente usa una de las dos cosas. Es como cuando uno tiene comedor y comedor de diario, solo ocupa y una. De hecho, me pasa a mí, yo sabes que, no sé, yo no sé cuándo fue la última vez que comí en mi comedor. Porque tengo, yo tengo un comedor, como una barra, tengo una península en la cocina, con una barra, y ahí nos sentamos a comer como en el día a día. Y si no, comemos la terraza. Pero en el comedor, probablemente tal, es muy raro. Como que en el invierno, de repente, cuando teníamos visita antes, pero si no es poco, es súper poco lo ocupado. Entonces, yo creo que también, pues, si uno tiene espacios así, como que compiten por la funcionalidad, de repente no se aprovechan. Así que hay que usar las cosas como uno realmente le acomoda. Claro, el llamado que siempre hacemos nosotros es que uno tiene que vivir el espacio como más le acomode. O sea, si tú querés tener televisor, en este caso, en el, por ejemplo, hasta la cocina, bueno, instala el televisor en la cocina. Es lo que te funciona a ti. Lo mismo también, hay personas que dicen, oye, por ejemplo, ¿puedo tenerlo en el comedor? Bueno, si tú quieres comer en el comedor, viendo el televisor, hazlo. Mientras tú te sientas bien y que tú ocupes tu espacio, siento que lo peor es tener estos espacios que son como solo para las visitas. Ahora menos que nunca, o sea, bien dijiste, o sea, ahora menos que nunca estamos teniendo visitas. Entonces es mucho más complejo. Los espacios hay que vivirlos, por lo tanto, hay que tener cosas funcionales para poder hacerlo vivible. Y si el televisor es un elemento que funciona para eso, ve y dale. Por rato. Oye, pero Ronaldo, ya, tenemos el televisor, dijimos que pueden ser cualquier parte, pero ¿a qué altura colgarlo? Ya mira, de esto es un tema que siempre nos preguntan mucho, ¿ya? Y es como que uno no sabe muy bien a qué altura tiene que quedar. Lo ideal es que cuando uno está sentado, el televisor, por ejemplo, debiera, la altura de la pantalla, uno debiera dividirla en tres tercios, ¿ya? Y los ojos debieran quedar apuntando como al tercio superior de la pantalla, ¿ya? Y así como, entonces generalmente eso es bastante más bajo de lo que normalmente la gente las cuelga, ¿ya? Muchas veces los televisores quedan colgados como súper, súper arriba. De esa manera uno logra como que te quede bien en el cuello, no termines como mirando tan hacia arriba, y a veces pasa que después te termina doliendo el cuello tanto como levantar la cabeza para poder verlo. Claro. Ya, a esa ubicación, en el fondo, tienen que dividir la tele en tres tercios, y los ojos debieran quedar como apuntando al tercio superior. Claro. Y eso también para los dormitorios, ¿cómo lo haces en el dormitorio? Lo mismo, lo mismo. También tienes que calcular como la altura a la cual uno queda sentado cuando está viendo en la cama. ¿Sentado o acostado? Porque muchas veces las personas ven el televisor acostado. Bueno, hay algunos que lo ven de pie, ¿pocachai? Pero, ¿y si tú lo ves acostado? Es que, por eso digo, depende un poco de cada uno, ¿ya? Igual, lo que yo me he dado cuenta también hoy en día es que los televisores más modernos se ven bien desde cualquier altura, ¿ya? Si en realidad esto es más bien por un tema ergonómico, de que después a uno no le duele el cuello. No te duele tu artículo. Sí, porque si el televisor está... Yo he visto a veces que los cuelgan desde el techo y quedan demasiado arriba, y uno está como, después como te duele el cuello, por tanto estar con la cabeza para arriba. O sea, como que... Por eso la idea es que en el fondo el televisor te quede como en la altura de los ojos. Muy buena, muy bien ahí. Oye, pero ¿sabes qué? Lo que te tengo que dar otro dato es la distancia. Y esto es súper importante, porque de repente pasa que las personas compran un televisor, que nosotros hemos hablado muchas veces de la narcotele, esos televisores gigantes, pero para son... Hablamos de narcotele cuando son espacios muy reducidos. Ahora, te tengo como algunas medidas aproximadas que tú tienes como referencia para qué tipo de televisores necesitas. ¿Ya? Mira. Claro. Porque... Espera, quería contar una cosa, que en el fondo uno tiene que escoger el televisor en relación al tamaño de la habitación, y no al revés, ¿ya? Porque muchas veces las personas compran la tele más grande que pueden, y es demasiado para el espacio. Entonces aquí las medidas que nos va a dar Rodrigo son como una referencia clave de a qué vista... O sea, como en el fondo, según la distancia en la cual uno se sienta a ver tele, es el tamaño que debería comprar para esa habitación. Claro. Mira. Entonces, uno sentado, como ya tú lo dijiste ya, la altura está bien. Uno tiene que ver también desde dónde lo va a ver. Si uno lo va a ver desde un sillón o desde la cama, y según eso son las proporciones que vamos a dar. Entonces, sentadito desde el sillón hacia la tele, por ejemplo, de 1,80 m, debería ser 32 pulgadas. Para una distancia, sentado hasta la tele de 2,40 m, aproximadamente, debería ser un televisor de 42 pulgadas. 2,80 m, debería ser un televisor de 50 pulgadas. A una distancia de 3,40 m, un televisor de 60 pulgadas. Y ya desde 3,80 m en adelante, una narco tele de 71 pulgadas. Eso es un cine. Eso es un cine, pues claro. Pero, ¿sabes qué? Estas distancias están dadas en función de cuánto es lo que nosotros vemos con el radio del ojo. Porque si tenemos un televisor muy grande en un espacio muy reducido, por ejemplo, una de 60 pulgadas en una distancia de 1,80 m, uno no alcanza a ver todo el televisor. La pantalla se te viene encima, entonces toda la imagen se te distorsiona. Entonces, de otra forma, con esta distancia... Sí, es que es como sentarse en la primera fila del cine, ¿cierto? Como que uno no alcanza a ver con... Exacto, exacto. Entonces, con estas distancias es como lo ideal. Y ojo, que cuando uno está en las tiendas, típico, tú vas a la tienda, ves un televisor gigante, y en la tienda se ve enano. Una de 32 pulgadas se te ve enano. Incluso te ve en 42 pulgadas, se te ve enano en las tiendas. Pero después llega a tu casa y tú dices, ¡oh, la media tele! ¿Por qué? Porque, claro, el efecto del espacio no es lo mismo. Entonces, es súper bueno tener este tipo de media. Si uno la busca en Pinterest o en Google, googlea medidas para distancia de televisor. Te van a aparecer, también te van a aparecer esto. Sí, y de hecho también tenemos un post en el blog. Si ustedes buscan a qué altura colgar el televisor, le van a aparecer todas estas medidas también para que las puedan ver ahí en detalle. Claro. Oye, y otra cosa, ¿cómo poder ocultar los cables? Mira, este es el tema más frecuente y el mayor problema con los televisores. Y es que el televisor es maravilloso, pero todavía no hay televisor inalámbrico. Y uno tiene que de alguna manera lograr resolver ese problema. Entonces, aquí queremos plantearles como varias alternativas de cómo uno puede ocultar los cables para que el televisor se vea más integrado a la habitación. Y la primera es ponerlo sobre un bufet, ¿ya? Un bufet es como un mueble bajito, ¿ya? Como de 70 centímetros máximo, que permite poner la televisión encima. De esa manera te queda como bien a la altura de los ojos. Y además que la gracia está en que el mismo mueble te permite ocultar los cables por detrás del televisor. Claro. Y así uno puede lograr ocultarlo. De hecho, lo que nosotros hacemos normalmente es que cuando tiramos los cables por detrás, los amarramos justo para que pasen justo por detrás de las patas, ¿ya? Entonces, así no se ven. De hecho, si hay idea, si están buscando un televisor así, busquen un televisor que tenga, ojalá, una sola pata central, porque con una pata central gordita permite más fácilmente ocultar el cable por detrás. Claro. Entonces, es la primera opción más fácil. ¿Qué opción tenemos, Rodrigo? Mira, otra opción, y es la más terrible, es picar. Que es como esconderla detrás del muro. Eso, de hecho, nosotros lo hacemos bastantes veces. ¿Picando? Sí, claro. Picando es buena idea, pero en realidad, de entrar a picar, igual es bien invasivo. ¿Ya? Sí. Implica, tenés que hacer como un trabajo que probablemente tenés tu maestro, que tienes que llevar a alguien que pueda picar tu pared, luego poner por entremedio los cables, poner tuberías, pasar todas las conexiones, y luego después poder llegar e instalar todo. Exacto. No es tan fácil. Sí. Entonces, es una alternativa, pero más compleja. Exacto. Pero, de todas formas, igual yo creo que es una de las formas más fáciles para poder esconder definitivamente el espacio, el cable. O sea, yo no diría más fácil, yo diría que quizás es la mejor. Es la mejor. Porque de esa manera como que quedan ahí completamente ocultos. Pero, claro, es la forma probablemente la más invasiva. Implica tener como obra en tu casa. Sí, es la más invasiva. De hecho, nosotros igual la hacemos bastantes veces. Incluso cuando de repente nos preguntan, porque eso lo usamos cuando están colgadas. Cuando van colgadas es como piquemos, porque así desaparece completamente cualquier cablecito y queda mejor. Pero, claro, es la más invasiva, requiere tener maestros, es más cara y todo eso. Claro. Oye, ¿y qué pasaría ponerlo, por ejemplo, en un panel colgante? ¿Cómo son los paneles colgantes, Donaldo? En un panel colgante, mira, ahí vienen muchos muebles como de ese estilo en el retail. Ya, que te permite meter el televisor adentro de un panel que queda planito. Entonces, el panel te ayuda a ocultar los cables. Nosotros también hemos hecho alguna la medida. Entonces, como que hay maneras de que podemos ocultar estos cables y de manera más sencilla, sin tener que tener algo tan aparatoso. Por ejemplo, a veces en dormitorios donde hay muy poquitos espacios, no queda como mucha opción de poder poner algún mueble más grande. Por ejemplo, como una cómoda. De hecho, una cómoda es una muy buena alternativa también para poder poner en el dormitorio. Pero el panel, la gracia que tiene es que es flaquito. Claro. En el espacio reducido es una muy buena alternativa poner un panel. Y a veces incluso algunos paneles tienen como una bandeja o una repisa arriba que te permite poder conectar, no sé, un decodificador, un Apple TV o cualquier otro tipo de aparato que te permita como tener mayores conexiones. No sé si te cabe un Play 4, pero sí una cosa más pequeña. Sabéis que a mí me gusta la opción del panel colgante, el dato de dormitorio. Porque ocupa menos espacio. Y como efectivamente tú decías, ese mueblecito a mí me gustan, por ejemplo, los dormitores que tienen poco espacio, un poquito más arriba, ese como mueblecito, como una especie de bandeja, pero arriba, entonces no sentís como que te vas a pegar en la cadera. Sino que esta cuestión está como más arriba. Entonces creo que funciona súper bien. Y como tú decías, por ejemplo, la otra opción es como en una cómoda. Las personas de repente dicen, pucha, tengo una cómoda, ¿podré poner un televisor? Claro que sí. Claro que sí. Porque funciona casi igual que un buffet. De hecho, funciona igual que un buffet. Es como lo que tú hablaste de antes, de poder esconder el cablecito detrás de la pata, por así decirlo. Y luego ahí, con eso, ya el mueble te hace lo mismo que el buffet. O sea, la cómoda es una súper buena opción para poder esconder ahí los cables y todo. Y para poder poner el televisor, porque de repente no tenía espacio de almacenamiento y la cómoda, igual que luego los zapateros. Los zapateros son muy cómodas, pero ¿qué te sirve para poder poner el televisor? Yo creo que este tipo de superficies funcionan para, que son más funcionales, que no son solamente para un objeto, sino que sirven para varios objetos. Incluso para poner accesorios. Y una de mis alternativas favoritas es poner el televisor en una biblioteca. Ya que son estos muebles que te permiten guardar más cosas. No solo libros, también uno puede guardar accesorios u otro tipo de objetos. Incluso hay bibliotecas que son como mitad cerrada y mitad abierta. Entonces, en la parte cerrada uno podría guardar cualquier cachureo que tenga. O hasta juguetes de los niños. Una vez, por ejemplo, hicimos una y guardamos como muchos juegos de mesa. Entonces, creo que es bien práctico una biblioteca porque podéis meter de todo adentro. Así que, lo que sí, claro, tiene un costo más alto, obviamente. Pero para mi gusto es una de mis opciones favoritas de poner el televisor. De hecho, nosotros somos secos en la biblioteca. ¡Seco! Pero porque son muebles funcionales. Yo encuentro que porque... Por eso yo creo que más que nada... Y aparte que el televisor también se luce mejor. De todas maneras. Porque no se ve solamente el aparato. Sino que como que alrededor tiene cosas. Y se ve... No se ve tan aparatoso tampoco. No se te viene encima. Sino que como que llena el espacio. Y la gracia de la biblioteca es que como tiene mayor cantidad de estímulos visuales. No es solamente un objeto. No es solo un foco de la atención. Sino como que tienes varios elementos. Entonces, la atención se guía en distintos lugares. Y hace como que la vista fluye a través del espacio. Y no solo se concentra como en esta caja negra apagada. Claro. Oye, otra opción que a mí me encanta mucho. Y tú tienes en tu casa con un muro falso. De hecho, encuentro que esa es una solución, pero súper práctica. Es un poquito más cara, obviamente, que quizá dejarla sobre un buffet. Pero te resuelve quizá este problema de esconder los muros. Como en tu casa, que no quieres tener un mueble abajo, sino que quieres tenerla colgada. Pero necesitabas esconder los muros. Entonces, con este muro falso, te soluciona todo ese tema. ¿Y cómo lo haces? Con una estructura previa. Se hace como una estructura con palos de dos por dos, uno por dos. Dos por uno. Dos por uno. Eso, gracias. Se anclan a los muros y después se tapa con una melamina, como lo tenés tú. Se hacen las perforaciones necesarias y listo. Y todos los cables van por detrásito de toda esa melamina. Tú tenés incluso hasta con embellecedores. Con unos tornilitos chiquititos que tú los desarmas, sacas el panel y puedes revisar todos los cables. Puedes cambiar el televisor cuando quieras. Puedes cambiar, no sé, con la Play. Todas las cuestiones que querés cambiar a tu discreción. Y creo que, ¿sabes qué? Es mucho más barato que incluso picar dentro de la pared. Sí. No, de todas maneras. De hecho, yo lo hice así porque no quería picar la pared. Porque mi casa es de la DIGI, entonces si picaba la muralla nunca iba a quedar igual. Habría tenido que transformarla completamente. Probablemente habría tenido que estucar toda la pared. Porque si no los iban a ver, los tubos. Entonces, o si iban a ver la parte donde se picó. Entonces, hacer este muro falso era la opción más simple de poder hacerlo. De hecho, ahora mismo voy a cambiarlo. ¿Verdad, Donaldo? O sea, estás haciendo renovación total en tu casa. No, heavy, heavy. Me entusiasmé. No, y lo divertido es que tengo todos los materiales hoy en día, pero me falta el tiempo. Porque este fin de semana, el fin de semana pasado, como que dije, ya, vamos. Y fue como, no. No hachaplinamos. Pero esta vez, ahora, yo creo que este fin de semana, que el día del trabajo, vamos a aprovechar ahí el feriado. Del día del trabajo. El proyecto que tenemos pendiente, sí. Pero se viene ahí el muro falso, en cuanto a que es una opción muy práctica. Y en realidad, ¿sabes qué? Es súper barato si uno lo hace uno mismo. ¿De verdad? Obviamente. Sí, claro, porque las planchas de melamina son re baratas. De hecho, yo como compré ahora una que es como de, que tiene una veta como de mármol. Súper linda. Y lo que pasa es que yo tenía un, tengo un muro falso, pero que es café. ¿Ya? Entonces, como que ya quería algo, algo más clarito. Claro. Entonces, cambié la melamina por esta otra que es más clarita. Y también voy a cambiar el televisor, lo voy a, voy a ponerlo más abajo, porque encuentro que está muy arriba. Entonces, bueno, voy a hacer varios ahí ajustes en este. Y ¿sabes qué te gusta mucho? Porque la melamina, hay tantos tipos de melaminas ahora, que tú puedes poner en la textura que quieras. Esa es la ventaja. Yo creo que tienes mucho para poder jugar con eso. Entonces, no es solamente hacer este muro falso, sino que además le aplicas la textura. Y no necesariamente pones un papel mural ni nada, sino que esto ya te genera como la base para poder tener el televisor y se ve bonito, ¿no? Y sabes que, cuento que, yo te doy tres y un vito con este, con el muro falso que hiciste tú. Sí. Oye, y una de mis maneras que yo creo que más hemos aplicado es poner el televisor en un muro galería. Encuentro que una muy buena manera de poder incorporarlo dentro de una composición de cuadro, porque cuando el televisor está apagado no tiene mucha gracia. Entonces, el tema de poner cuadro alrededor nos permite generar como mayor interés visual. De esa manera logramos que se vea como todo mucho más armónico, sobre todo cuando el televisor está apagado. ¿Ya? Que en el fondo el muro galería es todo, es un todo, y el televisor se ve como parte más de eso. Entonces, es una muy buena manera de hacerlo. Especialmente, me gusta mucho hacerlo cuando son muro galería con arte, ya no con fotos para la tele. Me gusta como con meterle arte, ya como, y sobre todo como con cosas más misceláneas, ya no solo distintos tipos de obras. Cosa de como que darle también mayor interés visual a la muro galería. Claro, de hecho a mí me gusta mucho porque como que pasa desapercibido el televisor con un muro galería. De hecho, como bien dices, es como ese tipo de cosas. Y otra forma, que lo hicimos con la Lady Ganga, que fue pintando la pared oscura. Uy, esta me encanta. Esa, pintando la pared oscura, te juro. Bueno, digamos que la cota estaba súper urgida, decía, pero un color tan oscuro. Copano también, decía, pero a él le tincaba la idea, pero no se lo imaginaba. Entonces, dale. Yo creo que es difícil arriesgarse con algo así. Como que uno lo ve, como dice, como, mira, igual buena idea, pero no sé. De hecho, la cota me acuerdo que dijo, como, yo no lo habría elegido. Yo no habría podido elegir un color así, pero confío en ustedes. Claro. No, y lo bacán es que también, igual le gustó porque, como era de un color tan oscuro, era casi negro, pero el televisor de ella era grande y era casi negro. Entonces, lo que hace es que como que se mimetiza. Y cuando está apagado, efectivamente, se mimetiza aún más. Ahora, como lo usamos el color oscuro, lo usamos solamente en un espacio de fondo, alrededor pusimos este muro galería que hablábamos de antes, pero con hartos colores, hartos cuadros distintos. Entonces, cuando está todo apagado, los cuadros se te vienen adelante. Y este color oscuro, junto con el televisor, generan el efecto como que se van de profundo, se van para atrás. Entonces, cuando se enciende, el televisor aparece, se va un poquito adelante y alrededor todos estos cuadros. Entonces, se ve súper interesante. Y no solamente queda con la pared oscura. La pared oscura funciona como profundidad. Entonces, creo que de verdad es un acierto. Y para las personas que son jugadas, yo creo que esta es una súper buena manera para poder ocultar el televisor. Oye, ¿y qué otra manera más hay? Porque hay tres maneras más. A mí me gusta mucho usar los muebles oculta TV. Nosotros se nos ocurrió hacer este diseño, que es un mueble que oculta donde va el televisor al medio y se tapan con cuadros. Entonces, cuando tú puedes correr los cuadros y puedes ver el televisor o puedes ver los accesorios que están en las repisas laterales. Y este es un mueble que está disponible en la tienda del decorador, pero ha sido un éxito porque nos permite poder hacer que desaparezca completamente el televisor. Claro, porque cuando ahí el mueble está cerrado, uno solamente ve los cuadros. Entonces, para esa gente que quiere tener televisor, pero como que le da lata, es una muy buena manera de poder incorporarlo. Y te juro que cuando está cerrado, nadie piensa que hay un televisor. Claro, yo creo que esta es la opción para las personas que no quieren tener televisor en su living, por ejemplo, pero no sé, pues el marido quiere ver, invitar amigos para poder ver el partido. Bueno, ahí tienen una mega, mega respuesta, porque así lo ocultáis cuando no lo estás viendo y cuando quieres verlo, lo abres completamente y el televisor sale y todo el mundo ahí viendo. Y lo mejor es que los dos cuadros están a los lados. Entonces, tampoco es como se ve tan feo. Oye, y otra opción es sobre una chimenea. Te juro, lo vi la semana pasada, creo que lo vi, estuve hablando de chimeneas y se ve tan lindo, te juro que lo quiero hacer. Sí, pero amigo, ¿tú no tienes chimenea? Ah, no importa, en algún cliente. Es que nosotros, todas estas cosas, todas estas cosas, nosotros como que son deseos que clientes después dicen, oye, o sea, es que yo me metí en castigar, ya, hagámosla. Entonces, cumplimos nuestros deseos de decoración. Sí. Entonces, esa también es una súper buena opción. Una chimenea, una chimenea abajo, el televisor arriba, el televisor ahí como mostrando algunas imágenes, quizás puede ser algún otro televisor, pero que ahí te da como un punto focal. Y que además está acompañada de esta otra parte. Entonces, no solamente el televisor, sino que es como un objeto de decoración. Pero, ¿sabes qué? Hay un objeto de decoración mucho más lindo. Sí, y es la última opción que queremos plantearle, que es una de nuestras favoritas también, y es utilizando The Frame. The Frame. Este televisor de Samsung, que parece un cuadro. Entonces, cuando está apagada, uno ve una obra de arte, y cuando uno quiere ver tele, simplemente aprende un botón y se enciende. Sí. Y es muy inteligente además el sistema, porque cuando no hay nadie en la casa, el televisor definitivamente se apaga. Como si no hay gente, se apaga. Pero cuando uno está en la casa, hay movimiento, el televisor siente eso, y te muestra estas imágenes como de obras de arte. Además que tiene un catálogo gigante de obra. Uno puede ir cambiando los marcos también. De hecho, en mi favorito hay uno que es como madera clarita, que me encanta ese. También. Y sí. Entonces, como que hay alta alternativa de poder incorporar este televisor en la decoración de la casa. De hecho, es. A mí me parece que es la mejor manera. Y ¿sabes lo otro que tiene práctico? Es que tiene un cablecito muy, muy delgado y traslúcido. Entonces, apenas se nota. Nosotros lo hemos estado en varios proyectos, y la verdad no es necesario picar, porque se ve re poco ese cablecito. Claro. Y lo bueno es que, por ejemplo, el The Frame, que haría, con la idea que vi antes, arriba de la chimenea, te juro que se vería así como apoteósico. Así como The Frame ahí. O, por ejemplo, en Muro Galería, que nosotros también lo hemos usado, es un cuadro más. Es un cuadro más. O sea... En la casa de Estudio McGee, vi que pusieron ellos un The Frame arriba de la chimenea. Se ve maravilloso. Y con dos bibliotecas a los lados también. ¡Ay, qué cosa más linda! Sí, maravilloso. Así que... Qué ganas de tener una casa así. Le doy 10 yumbitos. 10 yumbitos, ni siquiera 3. Ya. 10 yumbitos. Y yo le doy la palomita blanca. Ya. Listo. Bueno, ya creo que aquí hemos resumido, en general, como muchas alternativas de poder diseñar en torno al televisor. Probablemente se nos quede alguna en el tintero, así que si se le ocurre alguna alternativa. O tengan alguna otra variable de cómo poder hacerlo. Aquí nos dejan en los comentarios para también poder saber. Sí, pues... Oye, ¿te parece, Iba Moro, nuestra sección favorita? ¡Me tinca! ¿Qué te tinca esta semana, Don Rodríguez? Esta semana me tinca la grifería empotrada. ¿Cómo es eso de grifería empotrada? Esas griferías que salen de los muros directamente. De hecho, hay en varias tiendas, hay este tipo de griferías. Es una... Claro, no es tan común porque la gente dice, pucha, ¿qué pasa si es que aparece una filtración y qué sé yo? ¿Cachai? Pero es que está pensado para baños que en verdad lo valen. Y creo que se ven tan bonitas. Y poca gente lo utiliza por ese tema. Pero yo creo que hay que tener un poquito de miedo de eso. Al final igual, cuando hay una filtración, tenés que picar igual todo el espacio. Así que... En todo caso. Así que yo me tincaría. O sea, todo el rato una grifería empotrada. En los lavamanos, en las duchas. En las duchas se utiliza más. Eso sí, en las duchas se utiliza más. Sí. Yo la he visto más. Bueno, igual yo me acuerdo que antiguamente había mucho... Se ocupaba mucho. Como en casas antiguas se ocupaba mucho tener como grifería empotrada. Y después ya la tendencia fue cambiando. Y hoy en día se utiliza más tener griferías que vayan como sobrepuestas. Como sobrepuestas en los muebles. Pero me gusta mucho ese look. De hecho, recuerdo que también Emily Henderson estuvo buscando como incorporar ese tipo de grifería. Lo que sí yo he visto es que en Chile hay pocas opciones. Sí, hay poquitas opciones. Hay más afuera. O sea, ahí hay un llamado. Es que también depende mucho de, como tú decís, que las tendencias. Entonces los productores, las personas que traen productos, lo hacen según las tendencias, según lo que se pida. Entonces si empezamos a pedir más griferías empotradas, van a aparecer más griferías empotradas. Y tener una grifería empotrada en el baño se ve, pero de lujo. O, por ejemplo, en la cocina. Es confuso. Yo le diría más que grifería empotrada, yo diría grifería de muro. Sí. Ah, claro. Grifería de muro. Bueno, ahí le digo. Perdón. No, dale, dale. Es que claro, o sea, es que yo le llamo empotrada porque efectivamente no va puesta como en una base, sino que va detrás, va en el muro. Pero efectivamente es de muro. Pues grifería de muro. Sí, bueno, a mí me tinca algo que, ¿sabes qué? Una tendencia que he estado viendo mucho en distintas plataformas, en Pinterest, en Instagram, y es pintar arcos en la pared, ¿ya? Por ejemplo, así como en un momento también hablamos de pintar círculo en la muralla, que también se está ocupando harto, ahora he visto mucho de arcos pintados en el muro. Y se ve súper lindo, por ejemplo, como un, no sé, si tienes una pared blanca, de repente pintar un arco de otro color, que te ayuda, por ejemplo, a enmarcar el respaldo de la cama o el espacio donde va un mueble, como que te ayuda como a crear ciertas áreas y a darle como un poco más de interés arquitectónico, ¿ya? Es como que te proyecta la forma de un arco, que es este recurso clásico de la arquitectura, pero a través de la pintura, que es una cosa como mucho más simple de implementar. ¿Pero tú decías así como hacer como una especie de media puerta, o sea, medio arco y pintado completo? ¿Una cosa así? Pintado, pero uno lo, es como dibujado en el muro un arco. Ah, y pintado así como un bloque. Claro, pintado de otro color, ¿cierto? Por ejemplo, si tiene un muro blanco, pintado, no sé, gris o rosado, cualquier color, como pintar el arco encima, ¿cierto? En un momento también hablamos de, por ejemplo, pintar círculos, que también es algo que se está ocupando mucho, como pintar círculos en la muralla. Claro. Pero círculos grandes, y esto también son arcos grandes. Y cuento que está, que es de verdad que es súper, súper lindo. Ahí lo vamos a compartir después en Instagram, como siempre, les vamos a compartir fotos de todas estas cosas que estamos hablando, para que ustedes también se lo imaginen junto cuando escuchen este capítulo. Claro. No, está bueno. Y si no, y si lo escuchan en otro momento, pueden buscar en Pinterest, ponen arcos en la pared o pintura de arco en la pared y aparece. Sí. Sí. Vamos a la sección favorita de todos los decuamigos. ¡Amiga no! Y esta semana, el Amiga no es el rack de televisor Café Oscuro. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que sabéis que yo creo que el Café Oscuro es matado para todo. Pero más cuando hacemos este tipo de racks, porque los racks, la idea es que pasen igual, un poquito más desapercibidos, que no sean una cuestión tan aparatosa, tan grande, porque recuerden que lo vamos a poner colgado en el espacio, o lo vamos a poner puesto en un espacio. Entonces, siento que les genera como importancia que no es tanto. Y además yo creo que en algún momento se puso como muy de moda el tener estos muebles Café Oscuro. Bueno, porque esta obsesión que tiene la gente con el café. Y todo el retail también vende estos muebles de color café. Y el tema es que, no, se ven pésimos. ¡Pésimos! 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 Se ven horribles. Además que también los racks que son bajitos, encuentran que son tan poco útiles. Eso es la historia también. No encuentro que es como amigas, no. Porque te quedan muy abajo y el televisor efectivamente no te queda a la altura que nosotros estábamos recomendando. Te quedan demasiado abajo. Entonces, bueno, ahí están estas dos amigas, ¿no? Dos en uno. Mira, hicimos un dos en uno. Oye, Rodrigo, ¿y cuál sería una amiga así? Yo creo que una amiga así debería ser, por ejemplo, si vamos a comprar un rack, debería ser un color clarito. Irse por los blancos, estos colores que son como más tipo arena. Yo creo que eso funciona mejor. Porque pasan, no son tan imponentes. Porque siento que los racks son demasiado imponentes. Entonces, poniendo estos colores más claritos, hacen que se visualmente baje la intensidad. Entonces, así va a funcionar con absolutamente todos los objetos. Y que ojalá el rack sea a una altura, como ya lo comentamos, del televisor. Que permita que el televisor quede a la altura correcta. Y no quede tan abajo. Sí, y hay unos racks gigantes. Como que tienen para poner que es rack bar por posacopa. Como que le podés meter de todos los cachureos. Y además, y más encima tiene luz. Tiene luz por los lados, ¿cachai? Y te cambian las luces. Claro, luces azules, rojas, que te van así casi como... En camarita. No, por favor, no. No, no lo hagas. Oye, Ronaldo, llegamos hasta el fin. Sí, esperamos que les haya gustado este capítulo sobre el televisor. La verdad es que nosotros podríamos seguir hablándole eternamente de televisores. Pero queremos tratar de mantener el podcast más limitado. De repente algunos capítulos se nos van ahí. Nos vamos un poquito al chancho. Sí, sí. De repente pasa. Oigan, síganos en nuestras redes sociales. Y suscríbanse para recibir las notificaciones cada semana en Spotify, Output Podcast, iVoox y YouTube. Ahí pongan la campanita ahí para que les recuerde que nosotros subimos algún capítulo de nuestro podcast. Así que nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chau, chau.